Él está buscando más víctimas, niñas de 13, 14 años en este municipio, buscando más víctimas para cometer actos delictivos. Una vez más de calco, si sale una orden de aprehensión ilegal o intentan detenerlo a Evo de forma ilegal, compañeras y compañeros, nosotros pedimos al pacto de unidad, a nuestros dirigentes nacionales, inmediatamente decretar bloqueo nacional de camino indefinido en todo el territorio nacional. El procedimiento es una de las acciones que puede emitir, mediante el fiscal, la orden de aprehensión, para que nuevamente este sea puesto a declarar. El único que quiere el gobierno es detener a Evo Morales y mandárselo al exterior a Estados Unidos. Estoy seguro de que eso quieren hacer, el día de hoy lo quieren apresar en Tarija. Si todas las personas que quieren que Evo Morales vaya a Tarija, están buscando justamente aquello, apresarle, detenerle, para después atentar contra su vida. Y esto no es nuevo. Nosotros estamos pidiendo al Ministerio Público, formalmente, el arraigo nacional contra Evo Morales Ayma. Estamos pidiendo alerta roja migratoria y la orden de aprehensión del señor Evo Morales. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El Ministerio Público convocó a declarar a Morales para este jueves a las 4 de la tarde en la ciudad de Tarija. Esto se debe a una denuncia de trata y tráfico de personas por el caso que involucra a una joven menor de edad, que tuvo relaciones con el exmandatario en el año 2015 y el año 2016, dio a luz a una niña. Ante las amenazas de una posible orden de aprehensión y captura del jefe cocalero, el evismo responde a la cabeza del senador Leonardo Loza y amenaza con un bloqueo nacional que se activará de manera inmediata si sale una orden de aprehensión o intentan detener a Evo Morales. Si sale una orden de aprehensión o intentan detener, compañeros, a Evo Morales, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país, compañeros, para desguardar la libertad de nuestro hermano Evo Morales. Compañeras y compañeros, que sepa el pueblo boliviano, alertamos a todos los nueve departamentos del país, colocarnos en máxima o estado de emergencia alerta en lo máximo, compañeros, en defensa del hermano Evo, en defensa de la justicia y la libertad. Una vez más, compañeros, decalcamos, si sale una orden de aprehensión o intentan ilegalmente, compañeros, detenerlo al hermano Evo Morales, se activa, compañeros, bloqueo nacional de carreteras en las 16 provincias de Cochabamba, en los nueve departamentos del país. Y pedimos, hermanas y hermanos, en este momento, en base a la reunión de esta mañana, sacar convocatoria inmediata, instrucción inmediata, a nuestros dirigentes del pacto de unidad para una movilización nacional en definida, compañeros, hasta que se vaya este gobierno traidor, hasta que nos despete este gobierno traidor, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros de la Federación Chimoré. Los pueblos indígenas, compañeras y compañeros, no necesitamos favores políticos. Tenemos capacidad de convocatoria, tenemos capacidad de movilización. Solo un gobierno traidor tirano que tiene miedo al pueblo boliviano puede impedir que el hermano Evo Morales sea candidato. Compañeros del trópico de Cochabamba, saben ustedes cómo estamos sufriendo. Estamos habilitados para ser candidato a la cabeza del Evo, y no vamos a permitir, por angustia de poder de este gobierno, que el hermano Evo Morales esté habilitado como candidato nacional. Entonces, hermanas y hermanos, en presencia de nuestro hermano Ejecutivo de la Federación Centrales Unidas, hermana Elena, miembros del directorio, a presencia de ustedes, venimos acá para comunicar, una vez más de calco. Si sale una orden de aprehensión ilegal, o intentan detenerlo a Evo de forma ilegal, compañeras y compañeros, pedimos al pacto de unidad, a nuestros dirigentes nacionales, inmediatamente decretar bloqueo nacional de camino indefinido en todo el territorio nacional. Ha llegado la hora, compañeros, hemos tenido paciencia, hemos aguantado, hemos vuelto tranquilos de la marcha nacional. Muchos compañeros ya pedían activar un bloqueo nacional, pero ese día ha llegado hoy día, compañeras y compañeros, y nos vamos a hacer respetar. Ellos tendrán plata, ellos manejarán la justicia. Nosotros manejamos, compañeros, a las grandes mayorías dispuestos a movilizarse en todo el territorio nacional. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, mucha fuerza. No puede haber cansancio, compañeros. Es ahora o nunca, compañeros. Así siempre nos han enseñado ustedes. Desde muy jóvenes hemos aprendido a luchar al lado de ustedes, y ahora este gobierno traidor, ara, compañeros, no nos va a vencer. Pueden perseguirnos, como decía, hermanas y hermanos. Pueden hacernos llorar. Pueden salir órdenes de aprehensión, compañeras y compañeros. Pero, carajo, tarde o temprano este pueblo movilizado va a volver democráticamente a la casa grande del pueblo, a la cabeza de Evo Morales. Que lo sepan, compañeros. Sé que aquí hay infiltrados del gobierno. Sé que nos están grabando y nos están siguiendo. No tenemos miedo, compañeras y compañeros. Controlen a los sindicatos, a los centrales, a nuestras organizaciones, compañeros. Porque nos han infiltrado policías de civiles para hacernos seguimiento o sembrarnos pruebas, compañeros, y hacernos aparecer como grandes narcotraficantes. Hermano Vicente, compañera Elena, miembros, compañeros de la vigilia, atentos a partir de este momento, a esperar la instrucción del pacto de unidad. Si el pacto de unidad dice, desde esta noche se bloquea de cero horas o de mañana, compañeros, inmediatamente nosotros, en la región del trópico de Cochabamba, activar un bloqueo nacional de cadeteras hasta que nos hagamos despetar con este gobierno traidor. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, ¡Que viva la Federación de Comunidades Intraculturales de Chimones! ¡Que viva! ¡Que viva las seis federaciones del trópico de Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político por la soberanía de los pueblos! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Evo Morales Aymar! ¡Que viva! ¡Que mueran los traidores! ¡Que mueran! ¡¿Cuándo?! ¡Ahora! ¡¿Cuándo?! ¡Ahora! ¡¿Cuándo qué rajo?! ¡Ahora qué rajo! ¡Fuerza, compañeros! ¡Mucha fuerza y mucha unidad! ¡Muchas gracias! El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, descarta que la vida de Evo Morales esté en peligro. Ríos asegura que la policía brindará la seguridad necesaria para que declare en Tarija. El viceministro agrega que si Morales no asiste a declarar, lo que corresponde es un mandamiento de aprehensión. Está por encima de la justicia y nadie goza de ninguna inmunidad. Lamentamos profundamente este tipo de declaraciones de parte de la defensa del señor Evo Morales, así como también han surgido distintas voces revictimizando a la víctima, valga la redundancia, pero además dejando de ser la voz de las víctimas para ponerse del lado del agresor. Y justamente ustedes, como medios de comunicación, también han sido víctimas de todos esos ataques y esa defensa pérrida a señor Evo Morales. Entonces, lo que corresponde es que él hoy día se sienta, se siente en Tarija y responda ante la justicia en nuestro país por los delitos que son la cosa. No me voy a anticipar, adelantar o especular sobre las siguientes acciones que se pueden realizar en función a la normativa vigente, porque además nosotros somos respetuosos como gobierno de la independencia de órganos. Entonces, en ese sentido, ya la instancia que está llevando adelante este proceso, definirá qué acciones va a asumir en caso de que el señor Evo Morales no se presente a declarar. ¿Se refiere a la orden de aprehensión, mi ministro, debería emitir la orden de aprehensión en el procedimiento? Por procedimiento, esa es una de las acciones que puede emitir, mediante el fiscal, la orden de aprehensión, para que nuevamente este sea puesto a declarar. Sin embargo, también tiene otras acciones las cuales podría asumir en función a la no presencia el día de hoy. Pero nuevamente, repito, no nos podemos adelantar a señalar que no va a asistir porque existe una hora y un lugar programado para la realización de esta audiencia de declaración. Por otro lado, por otro lado, descartar rotundamente las afirmaciones de la defensa del señor Evo Morales respecto a las faltas de garantías para que él brinde su declaración. Ya ayer el comandante departamental de la policía en Tarija ha señalado que se están tomando todos los recaudos y policía va a estar para garantizar la vida y la integridad, pero además garantizar el desarrollo de la audiencia. Entonces, no podemos poner como excusa o como pretexto las faltas de garantías cuando más bien lo que se ha hecho como policía boliviana y todas las instancias es precautelar y verar por la seguridad conforme lo establece nuestra Constitución Política del Estado y las normas vigentes. El Pacto de Unidad dice haber definido que Evo no asistirá a su citación en la ciudad de Tarija. Denuncian que el gobierno busca detener a Morales para luego extraditarlo a Estados Unidos. El Pacto Nacional ha determinado que realmente no va a asistir a esa audiencia porque realmente es un chantaje de este gobierno, no sabe cómo detener a nuestro hermano Evo Morales. Son dos cosas bien claras, tiene que conocer la prensa, tiene que conocer el pueblo colombiano. El único que quiere el gobierno es detener a Evo Morales y mandárselo al exterior a Estados Unidos. Y nosotros no vamos a dejar, por eso hemos recomendado a nuestro dirigente nacional que realmente tenga sesguardo y estar en este momento haciendo vigilia y tiene seguridad del sector campesino. Si es necesario, nos vamos a levantar a nivel de delegaciones para sesguardar en su casa, en su domicilio, a nuestro dirigente nacional. Y el otro, también, ¿qué dice el ministro Novillo? Lo que quieren es callar. ¿Y con eso qué quieren decir? Quieren matar a nuestro dirigente nacional. El diputado choquehuanquista, Rolando Cuellar, pide al Ministerio Público el arraigo nacional, alerta roja migratoria y la orden de aprehensión para Evo Morales. Nosotros, esta tarde, el señor Evo Morales tiene que declarar en la Fiscalía de Tarija y no se va a presentar. Nosotros estamos pidiendo al Ministerio Público formalmente el arraigo nacional contra Evo Morales AIMA. Estamos pidiendo alerta roja migratoria y la orden de aprehensión del señor Evo Morales. El señor Evo Morales no va a hacer desobediencia a la justicia. Nosotros le estamos mandando también una carta al Ministro de Educación, Omar Vélez Ramos, la destitución del director departamental de Educación de Cochabamba y que inicie procesos disciplinarios, destitución del cargo, procesos administrativos y penales porque, lamentablemente, el director del SEDUCA de Cochabamba está metido en política con un violador en serie, que es el señor Evo Morales. Evo Morales, en este momento, se encuentra en Villa 14 de Septiembre, en el municipio de Villatunari. Él está buscando más víctimas, niñas de 13, 14 años, en este municipio, buscando más víctimas para cometer actos delictivos. En este momento, vea el país, Evo Morales, está reuniéndose con niñas de 13, 14 años, por eso estamos pidiendo la destitución del director del SEDUCA, que realmente en horario de clase no deberían estar estas niñas en el Policío Villa 14 de Septiembre del municipio de... El diputado evista, Renan Cabezas, denunció que existe un plan grosero de parte del gobierno para aprender y luego atentar contra la vida de Morales. Estoy seguro de que eso quieren hacer, el día de hoy lo quieren apresar en Tarija. O sea, y todas las personas que quieren que el hermano Morales vaya a Tarija, están buscando justamente aquello, apresarle, detenerle, para después atentar contra su vida. Y esto no es nuevo, esto ya no se ha pasado a los goblinos y goblinas. Eso no es hecho con Tupac Atar, eso no es hecho con Sara Tehuirica, eso no es hecho con muchos líderes en el país. ¿Por qué en este momento justamente abren procesos continuos, seguidos, a puertas de elecciones generales? ¿Por qué no lo han hecho en el 2021, 22, 23? Es que es una persecución política y judicial. Es una intención de eliminar a el hermano Morales, políticamente y físicamente. ¿Cómo se la presentaron? No, hemos pedido varios de los goblinos y goblinas que el hermano Morales no se presente, en tanto y cuanto no haya garantías para que se cuide su libertad. ¿Se pedirá tal vez informes a las autoridades de la que puede que se llegue de estos 600 efectivos y policiales a Tarija? Vamos a hacer las peticiones de informe escrito, vamos a hacer minutos de comunicación, pero van a ser vanas, señorita. Estamos con un gobierno autoritario, un gobierno fascista, que no se respeta la democracia, que no se respeta las normas, que no se respeta nada. O sea, solo tiene intereses económicos, tiene intereses exógenos que se están implementando. Hace catacorres, no servir a los Estados Unidos en realidad. Entonces, en el país no hay Estado de Derecho. ¿Dónde podríamos quejarnos? ¿Dónde podríamos pedir informe? Si van a llegar informes distorsionados, van a llegar informes malintencionados, informes a destiempo. Entonces, lo que lo único que nos queda a los bolivianos y bolivianas es movilizarnos, estar atentos, en cualquier momento estar en las calles, para defender nuestros derechos, para defender la patria. Porque defender a Evo es defender el futuro, es defender los recursos naturales, es defender la dignidad de los bolivianos y bolivianas, es defender la esperanza de todos y todas. Diputado, se denuncia que hay intenciones del gobierno de atentar con la integridad de Morales. Eso es lo que en realidad están buscando el gobierno y sus aliados. A presarle a Evo Morales para encarcelarle y después atentar contra su vida. Solo así le podrían eliminar política y físicamente. Entonces, este es un plan bastante grosero. Este es un momento bastante oscuro para nuestra historia. En el país no hay Estado de Derecho. Lo único que tenemos los bolivianos es las calles. Hacer prevalecer nuestros derechos y defender al hermano Morales en los escenarios que sean necesarios. Diputado, si va a militarizar las fronteras, ¿cómo ve esta situación? La pregunta es, ¿nuestros militares estarán preparados? Sí, eso lo hemos pedido al presidente Arce Catacora, al gobierno, hace mucho tiempo. ¿Cuántos kilómetros de fronteras tenemos por donde entra el contrabando? No, son los 17 mil kilómetros. ¿Y qué hace el ejército en las ciudades? ¿Qué hace el ejército en el país? El ejército es también otro... No todos, pero hay militares que hacen negocios de esto. O sea, permiten que ingrese y salga el contrabando. Ellos son los que más se benefician. O sea, ellos creen que son aduanas, ellos creen que son impuestos. O sea, aquí hay complicidad. Hay impuestos de control que no son efectivos, que no cumplen con su tarea. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en realidad, controlar con cámaras. Que cada militar vaya con su cámara y vamos a ver si realmente está peleando contra el contrabando. ¿Pero estarán preparados? Porque ahí en Sencata se han enfrentado por unos supuestos contrabandistas. ¿Los dejaron escapar? Primero, el ejército no está preparado para luchar contra el contrabando, el narcotráfico. Ellos están preparados para ir a una contienda bélica. A ver, los que hemos ido al cuartel sabemos. Vamos a entrenar, vamos a practicar orden cerrado, practicamos a disparar armas, estrategias de guerra. Y no estamos para... O sea, el ejército no está preparado para regular el comportamiento de la ciudadanía. No está preparado para regular el contrabando, por ejemplo. Pero el gobierno tiene que hacer los esfuerzos máximos. Yo pienso que el ejército podría cuidar las fronteras, pero ponga una estrategia. No tendrían que utilizar fusiles, por ejemplo. ¿Ha sido improvisada esta medida desde el día de los años 100? ¿Ha sido improvisada esta medida del día de la militar? ¿Es la policía? La policía tiene que guardar el orden interno. Los que tendrían que haber precautelado las fronteras es el ejército. Pero aquí, ¿qué podrías pedir a un gobierno donde ellos, donde la familia de los gobernantes está metido en temas de contrabando? Yo tengo información de que la familia del vicepresidente David Chocuanja está sumido en temas de contrabando. O sea, sus familiares pasan la aduana con privilegios en comparación a otros importadores. Y aquella información la tengo de parte de un importador también. La tensión sube a niveles máximos para Evo Morales. En pocas horas puede salir la orden de aprehensión para el expresidente y el país puede pasar a estar a un estado de emergencia con bloqueos en todas sus carreteras. La guerra del MAS está en cabildeo digital. Tenemos lo último, lo importante.